Hola, ¿sabes que el gobierno español pretende prohibir la homeopatía, la naturopatía, la acupuntura y un montón de terapias no convencionales? Soy Alberto Alonso García, miembro de Similia, asociación de pacientes, amigos y amigas de homeopatía. Luchamos por la libre elección de terapia y lo vamos a seguir haciendo. Para eso hoy te presentamos la campaña Amargue Yago, 10 más. Es una campaña que iniciaremos el 1 de junio y finalizará el 30 de ese mes. Es una campaña en la que vamos a recoger miles de firmas y necesitamos tu ayuda, necesitamos tu compromiso. Amargue Yago es una campaña para recoger un tsunami de firmas y de intenciones que impida que el gobierno español prohíba nuestra libertad. Es muy fácil. Es, cogemos una hoja, ¿dónde? En esta dirección. Pido información en este correo y relleno 10 firmas. Mis amigos, mis familiares, me van ayudar a crear ese tsunami. Pero, ¿y si le doy otra hoja a un amigo, a un familiar? ¿Y si él o ella recoge otras 10? Esa es nuestra intención. Así que tenemos desde el 1 de junio hasta el 30 de junio para recoger miles de ellas. Anímate a difundir este vídeo. Dale al like y compártelo. Y, por supuesto, no dejes de firmar. Aunque no seas usuario de homeopatía ni de ninguna medicina no convencional, seguramente estarás de acuerdo por la libertad que tenemos como personas para decidir cómo y con qué nos sanamos. Así que, ¿contamos contigo? Ya sabes, le das al like, compartes y firmas. Te esperamos del 1 al 30 de junio. El tsunami de firmas por la libertad a la elección de terapia. Ni querer amar siñadura guillago los tucoditos. Yo también voy a recoger 10 más. Ni querer amar siñadura guillago los tucoditos. Ni querer amar siñadura guillago los tucoditos. Yo también voy a conseguir 10 firmas.